Música Familiares de pacientes se quejaron del maltrato que reciben de vigilantes en el Hospital General España en Chinandega. En la afuera del centro asistencial, un grupo de personas se mostraban indignadas cuando les impidieron el acceso, a pesar de contar con una tarjeta que el centro asistencial emite para poder ingresar al lugar. Una paciente pasó la noche sola, postrada en una cama del área de ortopedia. Su hermano José Luis Ramírez llegó para cuidar de ella y no le permitieron ingresar. Contesta mal, dice que no deja de entrar a nadie, que hasta las 12, y solo deja de entrar a lo que le parece a él. A mí me dijeron que no podía entrar hasta las 12 del día, y yo ando mi tarjeta también para poder entrar y él no lo deja entrar a nadie. Si se me supone que dan esta tarjeta, es para que uno la presente, ¿no? Y así ir uno a cuidar a sus pacientes, pero si no se trata de eso, visita es visita, y a cuidar al paciente es otra, diferente. Entonces estamos con esa problemática aquí, que nos ayuden. Doña Yamilet llegó al hospital para cuidar de su nuera que dio a luz y también está sola. Asegura que el padre del recién nacido también le negaron el acceso. Reclaman por el hermetismo que le obliga a abandonar a los pacientes. Yo tengo a mi nuera que está, ayer dio a luz, pero ayer hubo también un problemita aquí con otros muchachos ahí que son bien, este, eh, ¿cómo te dijera yo?, maleducados. No tienen manera cómo explicarle las cosas con paciencia a uno. Tuvo mi hijo que saltar el portón para poder entrar e ir a ver a su mujer que estaba dando a luz, porque él tenía todas las cosas que la muchacha necesitaba allá adentro y no quisieron dejarlo entrar. Entonces el muchacho se tuvo que tirar. Entonces uno de los CPF dijo que me lo iba a agredir y que ya lo iba a ir a buscar y que lo iba a hacer hombre allá adentro. Entonces tuve que meterme yo para ir a impedir ese pleito. Ya, entonces, hoy vengo nuevamente con la tarjeta y dice el hombre, como yo dije que esta gente como se está quejando, yo dije que te iba a llamar para que esto, no puede ser pues que siga así. Porque así como está sucediendo aquí, yo digo que a diario debe de suceder esto. Diario deben haber esos pleitos, esas quejas, pero como no hay personas que puedan hacer esto que yo estoy haciendo, yo no le tengo miedo a nadie. Como le dije, yo le he trabajado al partido, yo he sido sandinista y sigo siendo sandinista, pero de esa manera así no me gusta como están actuando ellos. Porque esto de aquí, que la gente tiene sus enfermos allá adentro, están con problemas que están solos, unos quebrados, otros con un pie que ya no lo tienen. Entonces ellos necesitan sus familiares para que les ayuden a ir a hacer sus necesidades, cualquier cosa que necesiten, solitos no van a poder. Yo creo que tengo derecho, como ciudadana nicaragüense, tengo derecho de entrar y salir, porque estoy en mi país, no estoy en ningún país ajeno. Soy nicaragüense pinolera, 100%, y tengo derecho de entrar y así como le he trabajado al partido, también no tienen por qué mirarme a un lado como nada ahora. El grupo intentaba cubrirse del incandescente sol chinandegano. La última vez que restringieron la entrada al hospital de forma tan drástica fue durante los peores meses de la pandemia en el 2020. Esta vez los familiares de pacientes exigen respeto, información y consideración a los enfermos que permanecen solo en las diferentes salas y requieren de asistencia. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.